Muchacheros, un tip de incalculable valor ¿Cómo se conservan las verduras de hoja? Vieron que uno va y ve una lechuga divina, una rugla divina, una espinaca divina compras todo junto, después lo metes en la heladera y no lo cocinás todo el mismo día se te empieza a entristecer el asunto Forma de conservarlos, les juro que es la mejor que hay Mucho mejor que cualquier otra... ¿Les dicen otra? No, es esta Lo que tenés que hacer es lavar las verduras Las lavas en agua con un poquito de vinagre, si querés te lo explico en este otro video Y toda la clave de este método está en que cuando las sacás, las tenés que secar bien Si tenés... Centrifugadores de verduras, eso Si no, las sacudís, 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 sacudís hasta que estén secas o les pasas un papelito, lo que sea Te tienen que quedar súper recontra, hiper secas Una vez que están bien secas, agarras un tupper y le pones abajo un papel absorbente Entonces vas acomodando encima de las hojitas Las acomodas bien así Y esto, así como está, lo vas a llevar a la heladera una hora abierto Mándenme un tweet, métanse en mi página, denle like a todo, a todo, a todo Pasada esta hora, lo sacás, le pones otro papel absorbente arriba y lo tapas bien con la tapa del tupper Si lo llevas así, te juro que te dura un montón El perejil, por ejemplo, que yo antes lo ponía en un florerito que queda súper lindo en la cocina, todo lo que quieras Dura muchísimo más así, la rúcula, que suele durar muy poco, dura mucho más así Es una hincha pelotés lavar todo junto Pero después lo agradecés, porque te querés hacer una ensalada Abrís y tenés ahí todo listo, sequito, divino, no hay que lavar No hay más que por bien no venga Nos vemos en la próxima, ¿vale? Chao, dije vale Ay, como si viviera en Barcelona otra vez Ay, te extraño, Barcelona ¡Culo, te tapito! Digo lo que quiero